Hola, buenas noches. Es un insólito caso el que ha ocurrido aquí en la ciudad de Palmira a este joven de 19 años de edad que de acuerdo al reporte que han entregado las autoridades murió producto de un impacto de un balón cuando jugaba con unos compañeros en unas canchas sintéticas. Recibió un impacto con el balón a la altura del abdomen. Sintió un fuerte dolor, fue llevado al hospital y falleció. La verdad, hasta el momento el dictamen médico no ha salido, pero preventivamente han manifestado que probablemente fue que el golpe fue tan fuerte que generó un circuito interno que conllevó a que se pudiera generar un paro cardíaco. En estos momentos está a la espera del dictamen que se entregue por parte de la clínica. En otros hechos, hay que decir que aquí en el municipio de Palmira se han registrado tres homicidios en las últimas 24 horas. Uno de ellos, un caso de intolerancia donde un habitante de calle recibe varias puñaladas y también el de una mujer de 60 años de edad que fue ultimada a tiros cuando llegaba a un parqueadero con su esposo. Los hechos sucedieron dentro de un parqueadero. En este barrio la persona es llevada por la familia a un centro hospitalario donde infortunadamente horas después se pierde ya la vida de esta persona. En las últimas horas un hombre perdió la vida luego de que fuera impactado en ocho oportunidades con arma de fuego. Las autoridades en estos momentos aquí en el municipio de Palmira están investigando este homicidio. Es la información que tenemos desde el municipio de Palmira. Wilson Morales, Telepacífico Noticias.